Se lo creyeron. En estos días están llegando muchas peregrinaciones foráneas. Los policías cobran de 100 a 200 pesos a aquellos que estacionan camiones o camionetas en las calles aledañas a la villa. Además, los franeleros son una plaga. Tira el chicle. Ya me lo pasé. Son drogaditos. Se te van a pegar las tripas. No sé si andas maestras en la escuela. Me dio pena escupirlo en el internet. No, ¿cómo escupirlo? Mira aquí. Saca la dentadura por fin. Luego ya el chicle y ya puedes seguir hablando. Ya, perdón. Sí, perdón. Ah, bueno. Desde arriba porque no entendimos nomás. Ya, chaca, 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 chaca. Perdón, perdón. En estos días están llegando muchas peregrinaciones foráneas. Los policías cobran de 100 a 200 pesos a aquellos que estacionan camiones o camionetas en las calles aledañas a la villa. Además, los franeleros son una plaga. Son drogadictos que con esa actividad encuentran una manera fácil de conseguir dinero. Ya que a quien se estaciona en estas calles les exigen de 70 a 80 pesos. ¡Qué injusticia! Tragarse el chicle no es el mejor remedio para solucionar una situación así. No les va a hacer daño. Se pegan las lombrices allá adentro. ¡Ese brian gato! ¡Échale! ¡Ese brian gato! 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 Dando un amor, pa' mi solo eras tú, no hubo nadie jamás, eras todo pa' mi y besando la cruz, te lo puedo curar. Tú eras el sol y eras la luz que me alumbró, oscuridad hoy eres tú con tu traición, me voy lejos de aquí. ¿Dónde pueda olvidar de qué sirve llorar si tu amor ya perdí? Que me alumbró, oscuridad hoy eres tú con tu traición. Me voy lejos de aquí. Dónde pueda olvidar de qué sirve llorar si tu amor ya perdí. Y no encuentro locos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!